Bueno, ¿qué tal si me ayudan con el micrófono? Porque yo tengo que escuchar aquí, sí, micrófono. Esa canción la dedico con mucho cariño a mi gente del corador, sí. Esa, manitos arriba, mujeres. Arriba, sí, señor, arriba. No sé qué pasará con este gran dolor, de noche no me deja descansar. Pobre de mí, no sé qué pasará con este gran dolor, de noche no me deja descansar. ¿Cómo dice? ¿Dónde está? ¿De cuánto le hagas? A ver. ¿Dónde están mis hermanos? No sé qué pasará con este gran dolor. Solito he de sufrir, solito he de llorar, solito yo me tengo que acabar. Pobre de mí, solito he de sufrir, solito he de llorar, solito yo me tengo que acabar. La gente de Jesucristo, con beneficio sea. Muchas gracias por venir. Bueno, ecuatorianos, una muy abeniciosa. Arriba, sí, señor. Bueno, te ayudan a hacer con esto, así. Vamos a decir. ¡Gracias. 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 pedido Ecuador, que vive Latinoamérica y que vive España, por supuesto. ¡Hasta siempre! ¡Muchas gracias! ¡Gracias. ¡Gracias a tutti!